No hay que hacer, ay no hay que hacer Y aunque a veces no sufre Algún querer, algún querer Cuida lo mucho, bendita, que es el amor Cuida lo mucho, bendita, que es el amor Y hay pocas cosas más bellas Que un largo amor, que un largo amor Lleno de dicha y de dolor El amor de los vidas y por el ex Cuida lo mucho, bendita, que es el amor Y aunque a veces no sufre Algún querer, algún querer Lleno de dicha y de dolor El amor de los vidas y por el ex Cuida lo mucho, bendita, que es el amor 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 Cuida lo mucho, bendita, que es el amor